Está loquísimo reflexionar de la vida gracias a las caricaturas. Empecé viendo esta serie por las animaciones súper locas y terminé con el deseo de aprender más sobre mí y mi espiritualidad. En esta ocasión te hablaré de la serie animada The Midnight Ghost y el cómo algunos de sus episodios me hicieron cambiar la forma de ver mi vida. Sí, sí, lo sé. Ya tiene algo de tiempo que salió. Es más, ya ni está en Netflix. Apenas tuve la oportunidad de hablar de ella y la verdad, no quería desaprovecharla. Es una serie animada que se estrenó en Netflix en 2020 y ha sido creada por Duncan Trussell y Penedor War, el creador de Hora de Aventura. La serie sigue las aventuras de Clancy, conductor de un podcast que vive en una dimensión alternativa conocida como el simulador. Cada episodio muestra a Clancy utilizando un dispositivo llamado Cristal del Universo para viajar a diferentes planetas en su universo simulado, haciendo entrevistas a seres extraños donde discute temas profundos y existenciales. Cada episodio tiene un tema diferente, desde la muerte y la meditación hasta la magia y la moralidad. Los temas son alucinantes y con frecuencia alocados, con un montón de colores brillantes, personajes extraños y situaciones extravagantes. A serios es una mezcla de humor, surrealismo y filosofía, lo que la convierte en una experiencia interesante pero desconcentrante. Cada episodio es una exploración fascinante de un tema profundo y a menudo invita a la reflexión sobre nuestra vida y el mundo que nos rodea. Ok, esta serie me ha motivado a crear Tela You Know, un proyecto donde pretendo darle respuesta a todas las dudas que tengo y compartirlo con ustedes, personas que tienen curiosidad de la vida. Hablemos de los capítulos que más me pegaron. El doctor Drew Pinsky, un especialista popular de Estados Unidos, tiene una opinión controvertida sobre las drogas y la marihuana. En el primer episodio de la serie, se presenta como el pequeño presidente o el hombre de las gafas. Él cree que el uso de las drogas no está bien ni mal, y lo que importa es la relación que las personas tienen con ellas. Defiende el derecho a la libertad humana para decidir y determinar sus propias leyes. También destaca que el uso de la marihuana se relaciona con un 30% menos de muertes y puede ayudar a reducir el uso de medicamentos para el dolor y el sueño. Clancy recomienda que, aunque no mueres de una sobredosis de marihuana, puede llevar a enfrentar tus propios demonios. Para explicar mejor lo que sucede con sus emociones, habla sobre cómo la meditación lo ayuda a tener más conciencia sobre ellos. Aunque los alucinógenos también lo ayudan, la meditación lo lleva a la raíz de sus problemas y le permite observar sus emociones. El episodio se desarrolla en medio de un apocalipsis zombie, y usa esta analogía para demostrar que las personas que consumen drogas a menudo son juzgadas como malas, pero la percepción de los zombies del mundo no es el que se pinta desde afuera. El presidente explica que cada persona percibe el mundo a partir de su propia experiencia y su interpretación. Drogas La importancia que se utiliza con la intención de actuar sobre el sistema nervioso, con el fin de potenciar el desarrollo físico o intelectual, de alterar el estado de ánimo o de experimentar nuevas sensaciones, y cuyo consumo reiterado puede crear dependencia o puede tener efectos secundarios indeseados. Adicción Hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y de que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. ¿A cuanto de nosotros nos dijeron que las drogas son malas? Si contestaba con la pregunta obvia de ¿por qué son malas? La respuesta que me daban era Son malas y es lo único que importa. Ahora que soy adulto y con la necesidad de darle respuesta a la pregunta que siempre hacía de ¿Por qué las drogas son malas? Encontré que son malas cuando generas una adicción a ellas. Busqué el significado de la palabra adicción para tener la idea más clara y solo me di cuenta que la historia estaba incompleta. Casi cualquier cosa se puede convertir en droga y adicción, comida, hábitos, trabajo, personas, deporte y todo aquello que necesites hacer de forma compulsiva para que te sientas bien. Tengo una vida llena de adicciones y ninguna es como las que me dijeron mis papás. Si no, mis adicciones son las cosas cotidianas de mi vida, como el trabajo, ejercicio, comida, pensamientos, etc. Sí, he sido adicto a pensamientos que me han hecho daño por años y no he podido dejar. Trudy Gottman, un experto de meditación, aparece en un episodio como una caballera medieval que busca venganza por la muerte de su amante. La caballera habla sobre la importancia del perdón y cómo liberar nuestros corazones de sentimientos como el rencor y la ira. También destaca la necesidad de apoyo mutuo, de escuchar y ser escuchado. Trudy comparte una experiencia personal en la que encontró compañía y aliento en un grupo de escritura consciente y explica cómo el universo se acerca a nuestras intenciones cuando establecemos lo que realmente nos importa. Concluye que si aceptamos las cosas y nos enfocamos en lo que es importante para nosotros, podemos evitar perder el tiempo. Escuchar Prestar atención a lo que uno oye Hacer caso a un consejo o aviso Soledad Como soledad podemos referirnos a las circunstancias de estar solos, de crecer de compañía. ¿Cómo te va con la soledad? Al principio es dura, cruel e heriente, ¿no? Tienes miedo de estar solo contigo mismo. Huyes de la soledad de manera inconsciente. Intentas pasar todo el tiempo viendo y oyendo cualquier cosa para no escuchar tus pensamientos y necesidades reales. Eventualmente estarás solo en alguna etapa de tu vida. No lo evadas Mejor escúchate Confronta tus pensamientos incómodos y que no hablas con nadie. Intenta darles forma para que puedas encontrar una exclusión y mejorar tu vida. Escucha a tu alrededor Pon atención a todo y todos Te darás cuenta que y quién vale la pena La soledad es un gran maestro Pero estar acompañado de personas increíbles es un gran regalo de la vida. Si tú estás bien contigo, la vida se vuelve más fácil. El último capítulo de Mind the Gospel presenta una emotiva conversación entre Duncan y su madre, Denny Fethian, quien falleció tras luchar contra el cáncer. La charla aborda temas sobre la vida, la muerte y el relacimiento y muestra la serenidad con la que Denny acepta su inminente muerte. También se habla sobre el miedo que tenemos de hablar sobre la muerte y aceptar el amor. La animación es hermosa, mostrando a Denny envejeciendo, muriendo y renaciendo a través de Clancy. Muerte Se trata del final del organismo vivo que se había creado a partir de un nacimiento. La idea de muerte refiere al final de la vida. Desprender Hacer que una cosa a una persona se separe de otra a la que estaba pegada o adherida. Hacer salir de sí misma algo que produce o que forma parte de ella. Tanatología La tanatología es una disciplina integral que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte en el ser humano. La pérdida El sufrimiento El sufrimiento psicológico Las relaciones significativas del enfermo El dolor físico Las voluntades anticipadas Los aspectos legales La observancia del trato humanitario que le ha de brindarse al paciente moribundo Y el apoyo en el acompañamiento para él y su cuidador, ya que la pérdida la sufre en ambos. Cuando escuché la palabra de tanatología no sabía lo que significaba. Era un niño pequeño, investigué y lo único que conseguí fue una idea bien planteada en mi cabeza Perder a mi familia Me volví loco por un pensamiento ficticio Pues mi familia está con vida Pero me dejó reflexionando sobre el por qué la muerte era algo tan malo si es inevitable Claro que el perder a alguien querido es muy doloroso Pero te pregunto ¿No duele más ver sufrir a un ser querido y saber que no hay nada que hacer? Nadie te puede decir cómo sentir Solo tú sabes qué tan duro es el sentimiento que tienes Lo que sí es necesario para ti es que busques soluciones para sanar y desprenderse de ese dolor que no te deja La tanatología, en esencia, sirve para ayudar a la persona con la pérdida de un familiar Te aseguro que sí sirve si tú estás dispuesto a sanar ¿Qué pasaría si te digo que puedes sustituir a un difunto por un problema o una situación que te lastima? Sí, expandí el concepto de pérdida a otras partes de mi vida Desde perder objetos valiosos hasta terminar un noviazgo El aplicar la tanatología a pérdidas que no sean la muerte de un ser querido me ayudó A sanar las heridas que me había dejado Y ser alguien que día a día se desprendiera de mi ego Para poder entender que todo es efímero en esta vida Que solo tienes que agradecer y disfrutar mientras lo tengas Cuando se vaya, quédate con lo mejor que te haya dado La vida no es como en los videojuegos Solo tienes una oportunidad para hacer todo aquello que te haga feliz Así que no lo desaproveches Si te gustó este video no olvides suscribirte Activar la campanita de notificaciones Dejarme tus dudas de cualquier tema en la cajita de comentarios Y darle like al video